Música Legendas es un programa semanal con muchas anécdotas de nuestros grandes invitados Música Nuestro hilo conductor es la no violencia en los estadios Que todos se enteren que el fútbol no es violencia Música Te invitamos a ser parte de este gran proyecto Ven, anuncia con nosotros Leyendas, siempre hay algo que contar Música Hola, ¿qué tal? Iniciamos, leyendas, siempre hay algo que contar Leyendas de Barcelona, leyendas de Melec Leyendas del fútbol ecuatoriano en este espacio En el que se desclasifican temas, situaciones y vivencias con nuestros grandes invitados Y como siempre, en grata compañía de José Luis Perlaza José, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Robert? Contento, ¿no? Un nuevo programa, la gente la verdad lo está disfrutando muchísimo Estamos trayendo invitados de lujo La verdad, acá los vamos a ilustrar de buena historia que tenemos en nuestros futbolistas Y la van a disfrutar ahora El problema es que se adelantan, ¿no? Teníamos aquí por lo menos 20 minutos de contenido grueso De mucha información que ojalá que ahora que se prendieron las cámaras Son gente de verde De encocao, acá no hay problema ¿Cuentan todo? Acá cuentan todo, acá no hay tapujo O sea que los que no son de verde ni de tapado Son más tranquilos, más light Pero acá vamos todo al frente Vamos de tapones al frente, ¿está bien? Sí, sí Y la más cordial bienvenida a Don Eduardo Aparicio Bienvenido a Leyendas Gracias, gracias por la invitación De aquí, pues, para cualquier inquietud O cualquier de la parte turística Una parte de mi vida, mejor Que se la vio bien bonita, ¿no? Y sanamente Sanamente, lo más importante Y esa es la que se puede contar Implícitamente Acá desclasifica, como tú lo dices Acá va a desclasificar esa palabra Don Erwin Ramírez, bienvenido a Leyendas Gracias, Robert Gracias, Perlaza Chévere, Don Apar, ¿qué tal? Estamos acá Gracias a todos los Que ven este prestigioso programa Donde se viene a hablar de lo que Nunca supieron la vivencia De lo que hace un futbolista Dentro, fuera Y en todo su andar deportivo Dentro de su carrera Que la vio en este deporte La diferencia, ¿no? Héctor Carabalí En el programa pasado dice ¿Qué raspo es que yo cuente? Yo no voy a contar todo Acá el hombre llega de una Lo que sea Todo lo que la gente Es que en realidad Que eso es leyendas La gente Se queda siempre Con el producto final Eduardo Yerwin El jugador de fútbol Los goles de cabecita Que usted metía Que fue goleador Del campeonato nacional En su momento Pero Hay otras cosas Que se dan Que la gente Nunca se enteran Y que a veces Cuestionan Critican Dicen Este jugador No rindió por esto O ¿Por qué no funciona? Pero hay tantas cosas José Luis Que se dan Que la gente No sabe Y que terminan Siendo consecuencia A ratos Del rendimiento De la cancha La gente La gente Se queda Con el producto final ¿Qué hizo Erwin Ramírez Don Don Apa ¿Qué hicieron Para llegar A jugar En la élite De nuestro fútbol? Pero hoy Le vamos a decir ¿Cuáles fueron Los inicios De Erwin Ramírez Y de Eduardo Paricio? Don Apa Empecemos De mi familia Mi padre era futbolista ¿Nacido dónde? En Esmeralda En Esmeralda En Esmeralda ¿Hijo de futbolista? No Mi padre Prensía a la Armada A la Marina La Marina Tenía un equipo de fútbol A materia De la vida Pero toda mi familia Los hermanos de él Todos fueron vaquebolistas Mis hermanos Mis sobrinos Mis tíos El único futbolista Que se le dio Por mi papá Esmeraldeño blanco Te lo aliviaba Nosotros no queríamos creer No Dice que iba a ser Esmeralda No sabía Ahora Mi abuela es del norte El pone Esa parte del norte Esmeralda Siempre estoy llegando Últimamente También me voy a traer Una vuelta Hasta La Sepulatola Camarones Río Verde Pónzoles Entonces Me fueron una vuelta A los años Para recordar Bueno Entonces Mi mamá era docente Directora de escuela Mi papá Era de la marina Y también tenía La cena En la abuela Entonces Tenía su parte de la cena Y mi papá Fue antes de la escuela De mañana y de tarde Como yo era el menor de todos Mi papá venía al mediodía Y me decía Lo llevo a la escuela Y no me iba a la escuela Y la otra me iba a la playa A enseñarme a jugar pelotas Entonces Mi madre se dio cuenta Porque mi papá Me 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 Si se alcahueteaba ¿Qué año es eso Eduardo? Eso yo cuando tenía Trece años Más o menos Seventa Seventa y pico Después del fútbol Era él El padre No la escuela de fútbol Dice el señor ¿Está en el mundo de la escuela de fútbol? No Mi mamá era directora de escuela La escuela de fútbol No 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 Lo dijo por Por molestar Por molestar Por la diferencia La escuela de fútbol era En ese tiempo Nosotros eran admiradores De nacional Porque en mi barrio Vivía Wilson Nieve Vivía El Bacán Delgado Vivía Torre Garcés ¿Y tal Lo estudió? No Con Rodríguez Que me vivía Por la zona De vivir Esa zona Y el hermano De Wilson Nieve Que le decían Memín Era basquetbolista Y jugaba con mi hermano Basquetbol en la selección De Esmeralda Y juvenil Que le llamaban De baja Entonces mi mamá Nos mandó a estudiar En los barrones A Guayaquil Mi mamá Como docente Como profesora Quería que nosotros Estudiara Mi papá Quería el fútbol Porque él me dedicaba A la tela A la marina Y también la hacían Entonces bueno Vamos a Con placer a los dos Vamos a estudiar Y vamos a jugar al fútbol Pero mi hermano mayor No me dejaba jugar al fútbol Desde los 15 años Ya estuve para jugar En Valdez Primera categoría Porque Nos llevamos a milagro A vivir Porque mi hermano En la universidad Conocional Chica milagre Ya se casó Y tengo que Estudiar a milagro Milagro estudié tres años Entonces ahí me acuerdo Que nosotros jugábamos Los clásicos Colegios técnicos milagros Con Velasco y Barra En Velasco y Barra Estaban pues Los mejores jugadores En ese tiempo Que eran Hamilton Fugui Los galleros Castro Los ceballos Ahí yo me acuerdo Que el Pancho Era nueve Y que más cantaba Era Alex Y yo cuando lo veo Alex Arquero de La Molinera Pero cuando jugamos Los intercolegios El jugador delantero Y le salió un hijo También que anda Por ahí De un lante Delantero Que es bueno También Ahí fueron mis inicios Entonces Como goleador De allá De Barrial Había un periodista Que hacía campeonatos Barriales Y llevó a los tres Mejores jugadores De ese Barrial A probar a Valdés Donde le hice Dos goles A latino Ahí Entonces Roger Caj Se usó De los tres Sí, era el arquero En ese tiempo Pero Roger Caj Era el ten De los tres Los quiero a París ¿De quién es tu pase? Yo no tengo pase Le dije ¿A qué edad? 16, 15 años Y le iba a hablar Con mi hermano Entonces fueron a hablar Con mi hermano Y me dijo que no Que no Que no tenía que graduarme Si no me graduaron Me iba a jugar al fútbol Tenía que Pero el basque Sí me llevaban Para jugar Para jugar por Banco Central Por la selección De Guaya Juvenil Me hacía jugar basque Ahí sí Pero en cambio Al fútbol Yo tenía Porque él salía De Milagros temprano Llegaba en la noche Entonces yo Aprovechaba para jugar Y no pude jugar Después Al año siguiente Mi profesor De educación física Que era el entrenador De fútbol Ese año También Era goleador Entonces Hubo un temblor fuerte En Guayaquil Me acuerdo que se dañó El estadio Y jugaba a Barcelona Con Everest A Milagros Y la escuela de fútbol De aquí El Guaya jugaba Con Milagros Que estaba en tercera categoría Y el profesor Físico Era mi profesor De educación física Me dice Vamos Escápate Para que te vea El entrenador Qué lindo Profesor Escápate Es que él sabía Que mi hermano Sábado y Domingo Estaba ahí Y no me dejaba salir Entonces yo le dije Ah no tengo que hacer Unas tareas Le digo No voy sin zapatos De fútbol Porque si me da Los fútbol No van a salir Me voy con los zapatos Venos Y yo allá Me hizo sentar Y íbamos perdiendo Dos cero Con la escuela Después del primer tiempo Y el estadio era lleno Y le dice al técnico Batón Alvarado Se llama Me acuerdo Ese técnico Prueba Si ese no tiene Cuerpo de fútbol Está todo flaco Me lo pongo Me lo pongo La mecha Estaba perdiendo Dos cero Y ya la Parecía rockero De tanto Y los zapatos Búcale unos tiros En ese tiempo Eran los tiros Peruanos Los rojos No sé si tuve de suerte Pero hice los tres goles En el segundo tiempo Y ganamos 3 a 2 Me acuerdo Se me acercó Saavedra El jugador físico Barcelona Me dice Oye ¿De quién es tu pase? ¿De quién es el pase? ¿Pase? No sé qué pase Nadie pase Yo vine aquí A probarme nomás Ándate el martes Ahí creo que ¿Onde? Que entrenaban El Rispal El Rispal Toma 20 subes Y te vas al martes A entrenar El Rispal Este tiempo Estaba Otto Beira Pero como yo no fui Nunca fui Entonces el presidente Del Milagro Sporting Era Era un colorado Me acuerdo De la 10 Pero era Era reconocido Cincho Centanaro Cincho Centanaro Gana El presidente del club Entonces me dice El preparador físico Oye Habla con mi hermano Porque ese hermano Me dejó al fútbol Y dice Ah, mi compañero Mi educación física Yo habló con mi hermano ¿Puedo hablar? Le dijo que no Eran los duros De la lista 10 Pues, ¿no? En esa época Fue el preparador físico Muñiz Y habló con mi hermano No, él tiene que Que graduado Tenga lo que quiera Yo me hice Mis misión de mis padres Hablo graduado Bueno Me quedé yo ya Como a las 2 horas Casi nos rompen la puerta Lo mismo A Chicho Centanaro Gana Y ese colorado La primera fue Pegarle una puteada A mi hermano Y mi hermano Se asustó Porque era un personaje Allá en mi lado Aquí lo ayudó A la boca Claro que sí Ese hermano se asustó Con su toque Le dice No No Él juega Porque juega Él va a cobrar En el municipio Como inspector De parque Que cobra semanalmente Ahí me dejó Jugar a mi hermano Servidor público Es ese Y imagínate que En 6 partidos Y 6 9 goles En tercera categoría Y lo dejamos A Filambango Que era un equipazo Lo dejamos afuera De su vida A segunda categoría Porque le ganamos En Milagro Y empatamos En Guayaquil Segunda categoría Que en esa época Es como en Serie B Porque no había Serie B Si segunda Era como Serie B Porque no había Entonces al otro año Bueno Y ahí vino Barcelona Nuevamente Vino Porque quedaron En la vista Me buscaron Pero vinieron A Filambanco Y me dijeron A mi hermano Que en Filambanco Becaban a los jugadores Les pagaban Aparte de su sueldo Les pagaban Todo lo que es estudios Y yo Mejor ya Estudiar No me voy a ir A primera categoría Ni a Valdez Ni a Barcelona Pero que voy a tercera Porque ahí sí Me van a estudiar Me pagan los estudios Y de ahí Pues ya vino La historia De Filambanco Que subimos En segunda categoría Me quedé Con 36 goles En segunda categoría Y 22 goles En el campeonato nacional Ernesto Guerra Me seleccionó A mi papel olímpico El único jugador En segunda categoría Llegar Y veía La concentración Me acuerdo En ese hotel Que queda en el centro ¿De 150 centrales Ustedes? ¿Riz? En el Hotel Doral Sí Donde estaba Este Pedro Isai Luque Luque Aguirre Sí Chile Chile Aguirre Chile Aguirre Hotel Doral Estaban unos jugadorazos Como nueve Estaba este muchacho Me creo Cajas Estaba Benítez Y yo digo Al tercer día Le hice una carta Ernesto Guerra Y se la dije Pues hola por ti Me fue a mi casa Gracias por todo Pero aquí hay muchos Fenómenos Un muchacho todavía Y por ahí no estuve En esa selección Después ¿Usted se da el lujo De descartarlo Que no le convenía? No Yo tres veces Renuncié O cuatro veces A la selección Dando ahí Porque Más me Me entusiasmó Era complacer a mis padres En ese tiempo No tenía empresa No tenía nada Lo que me pagaban Ya está bien Ya páguenme Ya no hay problema Páguenme Entonces Ya en Filambanco Cuando subimos A primera categoría Le trajeron A Eduardo Macías Eduardo Macías Trajo unos delanteros Unos chicos Yo siendo jugador El goleador De segunda categoría Que subimos No nos quería Entonces fuimos A Quito Hace la pretemporada En Quito Y en el primer partido Pues nos mandó A la tribuna A mí A Guillermo Yado A la UBA Nos mandó A la tribuna Y puso a su gente Que él trajo El lauca Nos ganó Le jugamos Con Liga de Quito Allí en Mimo En Quito Nos ganó Y nos invitaron A Ambaco A jugar un partido De la Juta Y las Flores Para Amistosos Entonces el presidente Le dijo Bueno pues Miguel Baduy Ya usted puso suerte Póngame A mi muchacho Pues Tan suerte Que yo tenía Pues que Vito Muñoz Decía Vice No tiene pinta De jugador Hice los dos goles Y ganamos Después Hizo Este Bueno Ganamos ese campeonato Ahí Hice otro gol Y quedamos campeón De ese cuadrangular Allá Desde ahí Nos fue suplente Con el señor Al mes Se lo sacaron Y vino En esto Guerra A mi papá ¿Lo considera Su papá? Sí Ese sí era Mi papá Porque yo se más Creía en un jugador Nacional Que en el extranjero Entonces En esos dos años Que quedé Goleador de Filambanco Era especial Dicen Mira que vino Newton Macedo Vino No es En ese tiempo Eran puros brasileños Que estaban más aquí En Ecuador Trajeron Alonso Un jugador paraguayo Seleccionado Bevilacqua Como nueve Un buen jugador De Argentina Pero el hombre De uno o dos partidos No le rendía Así A mi hijo Haciéndolo goles Y él siempre Enamorado De la hora nacional Si no fue la oportunidad Yo le agradezco a él Porque Me hizo ver En el campeonato nacional En esos dos años Que ganó goleador De Filambanco Ya después Al tercer año Vino Garcías Un chileno Treinador Trajo Arica Arica Hurtado Trajo Primer partido Metió tres goles Después se olvidó Y toda la gente En el estadio Yo entra Y le hacía los goles Y por ahí El empresario De Macedo Se contactó En Costa Rica Con Con un equipo Ya listo Todo arreglado Todo Todo A ganar Imagínense En ese tiempo Yo ganaba 15 mil sucre Era titular Estaba Pablo César Ganaba 500 mil De prima Ganaban Con un millón Yo ganaba 30 mil De prima Ese era mi sueldo Porque me decía Miguel Lado Bueno mijo Usted por goleado Le va a subir el 100% ¿Cuánto ganaba? 3 mil ¿Cuánto me subía? 6 mil Después el otro año Le va a subir 100% Y yo contento Pero disfrutaba del fútbol Era plato también Siempre mantuve Un perfil bajo Bueno Para cortarla ahí Y no seguir más a largo Bueno Justo De despedida Fuimos a jugar Con la Católica A Quito Porque ya Supuestamente nosotros Nos clasificamos A la Liguilla Y en Quito Le hice dos goles A la Católica Y nos clasificamos A la Liguilla Porque Barcelona Empató con el Manta Algo así Y entramos Sin querer querer A la Liguilla Y este técnico García Dice Bueno No se va Lo quiero Para la Liguilla Por eso Ya ha despedido Y toda la gente Y todo Y ha despedido El partido El día martes Usted ya no viaja A Costa Rica Se queda Hasta el día Hasta el día viernes Era titular Contra Nacional Ya el domingo Hoy me está dando Masajes para abogar Con ese técnico Y por qué Te está dando Masajes Si no me abogé Titular Me deja La banca A los 10 minutos 1-0 Nacional El abogado Comenzaba A A A A A Gritar Que me meta Le saca a calentar Todo el primer tiempo Y nada Usted sabe Que el estadio modelo Era como 300 metros Para llegar al camerino Claro Es que de ahí nomás Sigue calentando Regresa El segundo tiempo Sigue calentando A Y nada Hasta que llega Nacional 2-0 Faltaban como 20 minutos Que Vaya Entre Yo Lo putié Sabes que Me voy de este equipo Y me fui Ahí fue mi salida De Filamban Entonces como Sevilla Conocí a mi hermano Hicieron un curso En México Con Ah Para ir hacia el Quito Fui a Quito Ya arreglé De 30 mil Pasé Me ofrecieron 80 mil 400 mil De prima Y por la venta De otro billete Nunca había ganado Tanta plata Para eso Ya me habían Ah Para eso Me llama Miguel Me dice Firme mi hijo Aquí para hacerle La pueblo vendida Al Quito Yo le firmo Y no leo bien Había que hacer Para el trueque Al Abajo Octubrino Trueque Trueque Y ahí lo mandaban El Frentón Muñoz A Filambanco Y yo a la Udaz Entonces yo Nunca había firmado Para hacer ese trueque Sino por la venta Él me dijo Entonces yo A usted Por esconder Me fui a Galapagos Y me les perdí Con mi hermano En playa Porque trabajé En Banco Central Y nos fuimos allá Cuando vengo El terminal Ya me regreso En el terminal Y estaba Chiriboga No sé cómo Le han avisado Que yo llegaba La foto Que va a Emelé Ya está arreglado Para Emelé Yo a mi casa Estaba en los Abajo Octubrino Estaba Zambrano Y estaba Pa' qué batalla Con el técnico Campo Verde Don Apa No Pues le digo Si Yo en la venta Me ganaron billete ¿Cuándo se gana? Ahí tome los 350 mil ¿Cuánto ganan el quinto? 80 Le vamos a dar 120 mil Me ofrecieron El doble El más A qué hora A qué hora Me toca viajar A Machala Le digo Yo una vez Ahí me convencieron Rapito Porque yo no había Ganado tanta plata Ahí va Y en el 87 Para qué Recordarlo Porque Hicimos un gran Campeonato Que eran Tuvimos a Sutión Tuvimos un equipazo En ese tiempo Que perdimos De ir a Copa Libertadores Nos retiramos En Milagro Ahí también Quedé goleador del equipo Segundo más jugador Del Ecuador Hicieron los cuatro Haces del fútbol Que fue Hamilton Cubi Quiñones Aguinaga Y mi persona Los cuatro equipos Que clasificamos Para la final Y ahí votaban Los jugadores No votaban Además que solo Los jugadores Votaban por los mejores jugadores Los mejores de ese año Sí Entre esos Quedé segundo Porque hice una buena campaña A Barcelona Le hice gole aquí Le ganamos Hicimos un gol En Machala Le ganamos Y tuvimos un punto De quedar campeones Si no Que fue al que batalla Tantas cosas Me hicieron en Milagro Porque vamos Usted sabe cómo era Santibaño Estamos con Filambanco En Milagro De que llegamos No pudimos ni equiparnos Era Cloroforma y pica pica En los camerinos Y nos tiraron Las camaretas ahí De arriba Estamos haciendo Un partidazo Y comenzaron Pues ya Ya sabe cómo era Santibaño Se metió Fue el que batalla La cancha Y nos retiró Al segundo tiempo Nos sacó Digamos 0-0 Y perdimos los puntos Cosas que se daban En la época Don Erwin En esa misma semblanza ¿Sus inicios? Bueno Mis inicios Fueron en Quevedo Yo salí Con el profesor Antonio Chacha La asociación De entrenadores De Los Ríos Era el presidente Y armaron un equipo Que se llamó El Ciudad de Quevedo Ciudad de Quevedo Un equipo infantil Donde cogían A los jugadores Por ejemplo Yo vendía periódicos Me tunaba zapatos Ahí Burban ¿Su barrio cuál era? Yo vivía en la Taravita En San Camilo En San Camilo En Quevedo Entonces Se armó ese equipo El Ciudad de Quevedo Y nos vinimos a participar Aquí Al torneo Al campeonato Interbarrial De fútbol Del diario El Universo Que decía Dennis Daba Entonces como Ese es el campeonato Uno de los más grandes Que ha habido aquí En el país Infantil Más de 300 equipos A nivel nacional Nosotros Quedamos campeones Jugábamos En la enplanada Se han visto Al lado Del 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 Coliseo Ahí es una enplanada Pero de De cemento Ahí jugábamos nosotros ¿De los estadios modelos? ¿De los estadios modelos? Eso es como roñoso Eso toda la vida Ha sido como Claro Ahí armaban las canchas De la Interbarrial Y se jugaban ahí Ahí se jugaban Porque como es grande Se jugaba ahí Hace las canchas Después pasó Donde es Muel del Sur Ahora También Claro Y ahí ya cambiaron Muchos lugares Donde los hicieron Y las finales Eso sí Las finales Sí las jugamos En el estadio modelo Adentro Y nosotros Le ganamos A todos los equipos Aquí ganamos Interbarrial Ganamos ¿Qué categoría era? Yo tenía 12 años 12 años Teníamos ahí ¿No hablabas A sus amigos Robert Urbano Juega también Claro Ese era el equipo Urbano Aguilar Rendón Personas Y otros chicos más Antonio Chacha Habían un poco Hicimos un equipo Bien compacto De puros chicos De Quevedo Entonces Al quedar campeones Al día Al año siguiente Se hizo la recopa El Diario Universo Después se hizo La copa Ecuavisa Después se hizo Y con Clá del Norte Con el profesor Este Pepe Franco Pepe Franco Él manejaba Clá del Norte Entonces Siempre la mayoría De las finales Nos tocaba Con 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 Clá del Norte Entonces Incluso cuando Quedamos campeones En la recopa El campeón Tenía que ir A Estados Unidos A un torneo En representación De Ecuador Y Nos hicieron En Quevedo Nos recibieron Nos hicieron sacar Pasaporte Todo Y cuando Al rato de la hora Pepe Franco El Clá del Norte Viajó a Estados Unidos Nos dejaron A nosotros Y se fue El Clá del Norte Y así Bueno Y ahí empecé A los 14, 15 años Yo ya estaba Convocado Convocado A la A la A la Primer Preselección Del Ecuador Que Que la estaba La dirigió El profesor Moacir Pinto Moacir Pinto Dirigió Porque yo fui Seleccionado De Los Ríos Jugué la copa En pro De Juventudes De Ecuador Y entonces Mis actuaciones Dieron Como para Que sea convocado O sea Tomado en cuenta Para la Preselección Para el Torneo Subamericano En Perú En Lima Perú Fuimos Fui Y me disfruté Siempre El puesto Con Helmut Müller Con Con Zambrano Que eran Los arqueros De Filambanco Y de Barcelona En ese tiempo Y Y nos fuimos Al Sudamericano Clasificamos Fuimos La época De la primera Selección De fútbol Que clasificó Un mundial En el año 87 86 Tuvimos En el mundial 1987 En Canadá Ahí tengo Una anécdota Buena Que En esa selección Era nomás Guayaquil Y Quito Los jugadores Solo eran Guayaquil Y Quito Y de provincia Era A ver Era Sí Solo Solo yo Y creo que Sí solo yo Porque el resto Todo era de aquí Segundo Minas Todo era de aquí ¿Quién estaba En esa selección Tu 17 ¿El Pavo Noriega? El Pavo Noriega No Sí Pavo Noriega Toral Anso Filian Chicotalván César Carchi Nazareno Nazareno Era el otro De Esmeralda Éramos los dos De afuera Con Carchi Carchi era el de Loja Y ahí el resto Era Quito Y Guayaquil Esa era la selección De los jugadores Antes ¿La anécdota ¿Cuál sería? Ah que Nos vamos a Nueva York Nos quedamos Nueva York Un mes Haciendo partidos Amistosos Y en Nueva York El negro Tiene el pelo El pelo Como el prieto El pelo prieto Entonces ya Pues Estando en Nueva York Me hago alisar El pelo Me hago alisar El pelo Me lo pongo así Como de gapa Y cito el pelo Ahora Esa nota Viene que me queman El pelo El pelo Se me caía Como por pedazos Entonces Que me puso Esa man Allí De Nueva York Y se me quebraba El pelo Y vamos De Nueva York Volando Hacia Hasta Toronto A Montreal A Toronto O sea A Canadá Y atrás mío Venía Toral Toral Un central Que había De Filambanco Y ese man Venía Y atrás Y me jalaba El pelo Me jalaba El pelo Y me jalaba 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 Y le digo De serio En el avión Entonces en ese tiempo Los aviones Servían la comida Ahora por lo mínimo Creo que te dan Solo de plástico En ese tiempo Te daban De metal Todos los cuchillos El hielo Todo de metal Una me sirve La bandeja Yo pongo La bandeja Y el man Me seguía Me seguía Jalando el pelo Con el cuchillo Y a lo que el man Me quiere jalar Y yo saco la mano Y le hago así Con el cuchillo Lo corto aquí A Toral No le salió Ni sangre Porque era De acero Ese cuchillo Y ahí Rapidito El doctor Y todo Lo cogieron Llegamos a Porque de Monteal Nos tocaba Viajar a otro pueblo A un punto Como al ártico Creo que fue Donde nos tocó La sede A nosotros Con 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 Corea Estados Unidos Y Ecuador Fueron la sede El grupo De nosotros Llegando al hotel El profesor Marcilla En este momento Te regresas Ecuador Te regresas Ecuador Y ahí Habló el capitán Hablaron los muchachos Sí Pero que vean Que estaba Me estaba molestando Pero sí ¿Y qué quiere que haga? Si me toca regresar No me regreses Pero tampoco ya Porque no sé De ahí me comenzaron Me respetaron En la selección Yo peleé bastante Hasta con Héctor Carabalí Nos topamos ¿Qué pasó con Héctor? Nos topamos con Héctor Ahí En 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 Nosotros Como Somos de De Pueblo Somos de Éramos de Afuera De De aquí Entre Guayaquil Y Quito Siempre nos tenían Eso Ahora que ya Hay eso Que No importa ¿Pero qué pasó ¿Pero qué pasó con Héctor? Ahí nos topamos Ahí en Con la caracha ¿Ah? Por el puñete Claro Porque en el pasillo Ahí Emprendador Pues Pero se aguanta No balbucea Balbucea La piensa ¿Cuál fue la acción? Claro Claro Nos topamos Ahí Por algo ¿Por qué? Había las picas No me acuerdo No me acuerdo Pero sí Tuvimos un encontrón Ahí Pero ahora somos Grandes amigos Con él Con la caracha Fue Con la caracha Somos grandes amigos Pero 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 Don Apa Lo mandaban a vigilar A Erwin Ramírez No Yo lo acompañaba A Sevilla No Pues sí se portaba bien Sí ¿Pero por qué Lo mandaban a vigilar? Le bajaba Las almohadas Arropadas Ah Sí ¿Y se escapaba? No Sí De repente Se va a se escapar Con eso no conocemos Robert Con eso no conocemos Año Ya Se quedamos campeones Con MLE Yo estaba en Green Roll Se quedó campeón En 89 En 88 Se quedó campeón Con MLE En 89 Y se campeó En 92 Los dos veces Que hay campeón 92 fue Porque en 92 Estuve yo en Barcelona Entonces Ahí yo ya Vine del Mundial Y ahí Debuté a los 16 años Con el Deportivo Quevedo Pero se dio el original Se dio el original Le cuento de la caracha La anécdota que yo tuve Fue la que estaba En la 2 de octubre Y justamente Nos tocaba Grimaldi Grimaldi siempre estuvo Un aprecio Bastante para mí Porque cuando Él me vio jugar El preliminar Y él le tenía Super 9 Un grabé milagro Y él también Siempre me quiso Llevar a Super 9 Él me había Mira que El profesor De Educación Física Le hace firmar El documento A A Chicho Se están halagando Me dieron Mi contrapazo Y Chicho pensaba Que el paso Era de ellos Y ellos me venden Al Super 9 En 200 mil En ese tiempo Y yo estaba Con Filambanco Haciendo la pretemporada En playa Entonces Cuando yo estaba En Filambanco El último año Super 9 Jueva un partido Amistoso Con la selección De Ecuador En Milagro Y Grimaldi Le pide a Filambanco Que me preste Para ese partido Y a Santillán Y justamente Gamos 2 a 2 Y yo le hice Los dos goles A la selección Ahí en ese partido En Milagro Entonces de ahí Cuando Él estaba en MLE Que te dije Que yo llegaba De Galápagos Y en el aeropuerto Estaba Si yo iba a quedar El presidente Porque Grimaldi Me había pedido Ese año Pero Bueno acá hubo Más billetes Con el Audajo Octubrino Y me fui A el Audajo Octubrino Al siguiente año Que jugué En el Audajo Octubrino Que Hicimos una campaña Pero extraordinaria En el 87 Entonces ahí Me quería Barcelona Nuevamente El Deportivo Quito En MLE Como yo Siempre era el azul Me vine a la MLE O sea Está pues el anillito Pero Ahí no pesó En la plata Pero la aneota Que te voy a dar Es que Justamente jugamos Con MLE En Machala Y yo estaba Preseleccionado Seleccionado Para ir a Chile Con Grimaldi Que era el técnico De la selección Y nos tocaba Jugar con MLE El que ganaba Clasificaba Porque habían dos grupos De 18 Que eran 6 y 6 Y a los 6 y 6 Clasificaban 2 y 2 Y nos tocaba Con MLE En Machala Cuando llega A la casa El día domingo Fue el partido Llega a la casa El presidente Entrenador Y todo el mundo Don Apa Lo venimos a ingresar Usted no va a viajar Nos tocaba Con MLE Aquí Hay un señor Bernard Que era de Machala Que estaba En la ecuatoriana Como dirigente Me ingresaron Hasta el día jueves No viajé Yo ese sudamericano A Chile ¿Cuál fue la excusa Que dijeron? Que me había Lesionado Me ingresaron Mandaron La receta Médica Parte médico Y no viajé El día domingo Para mi mala suerte Los dos bailamos Y le ganamos Y me subí a la tribuna A bailar la samba Y después me querían Sancionar Y clasificamos Y le dejamos En MLE afuera ¿Por qué lo querían Sancionar? Porque no viajé Porque con la selección De Ecuador a Chile Siguió que estaba Inhesado Inhesado Y no viajé Y después jugó Y metió Los dos goles Pues jugué Eleó los dos goles Una de cabeza Y otra de jugada Y justamente Él Como él era el gobernador La que batalla Me dice Te subes a la tribuna A bailar conmigo Porque yo me subía A la caseta Que había De los inspectores Y ahí me subía A bailar A samba Era el pasito Se que hacía Samba y marimba Todos le metíamos Ahí una sola En educación física Nos enseñaban El flor bailes Entonces yo le metí Una mezcla Porque en MLE Bailábamos Jesús Carna Bailaba yo Cuando estábamos En el 88 Por ahí vamos a pasar Unos goles De Eduardo Aparicio Bailando No sé si lo puede hacer Todavía No ya no Me cae Me cae Sí, cae Sí Me cae ¿Cómo se escapaba? ¿Cómo se escapaba? ¿Cómo le decía Sevilla? Ah, para quedarte aquí Porque el tema se me va Por la ventana Una vez Dice Yo subo Y tú te quedas por aquí Pero siempre estaba Siempre me encontró ahí Se dan malos comentarios Mi debut Mi debut Te voy a contar Mi debut Yo debuté A los 16 años En el fútbol El fatoriano Me tocó La dura Profesor Guacho Muñoz Me dice En Quito Contra Nacional ¿Qué volaba? No, que volaba Si tenía La fiera Valdión Fabián Pasmiño Hermen Hermen Benítez Oye Habla bien Pues Yaño lindo Nosotros con Deportivo Quevedo Y bajita Ahí El duro Mosquera Teníamos Un equipo Liviano Cinco Me metieron Me metieron Esas fieras allá Cinco Y los dos goles Los hizo Mario Tenorio Porque Mario Estaba ahí Eso es lo que nos pasó Con el MLE Con Nacional Cinco En mi debut Debuté Con el MLE En el 88 Y ahí para allá Ya comencé 88 89 Ya En el 90 Ya senté Entonces Ahí ya me Me compra Me compra El gringo Ahí ya me voy A Mantegas Ahí que ya Jaime Estrada Compra de Paz Con papá Sevilla Sí Ya No No Me lleva Este Profesor Este Ay ¿Cómo se llama De Esmeralda? Otto Morcillo Otto Morcillo Mi Otto Morcillo Estaba ahí Mi Otto Ese es su Otto Claro Pues mi Otto Me lleva para allá Cuando estuvieron Ese es su 23 Ahí es que lleva Ahí es que llevan Sí Lleva Alberto Montaño Ya lo lleva Estaba Jimmy Achillier Cuchillo El Cuchillo Fernández Ahí es que el Cuchillo Lo trae de maravilla Ahí es que el Cuchillo La mejor temporada La hizo ahí Y ahí es que lo compran El Cuchillo Y ahora lo pasan A Melet Entonces hicimos Un equipazo Ese año 90 Que en medio En medio año Ascendimos De la B A la De una Ascendimos Y ahí no fue Ahí fue Ya la Copa América Ahí que ya llega Ya Duzan Yo ya venía Ya venía jugando El Sudamericano El Juventud de América Yo ya venía jugando Todo eso Entonces Duzan A lo que vamos En Venezuela Dice El tercer El arquero titular Aquí en este Sudamericano Que fue en Puerto Ordaz En Venezuela Va como tercer arquero A la selección De mayores O sea que como Yo tapé titular Algo de Pico Era mi suplente Robin Robin Pico Yo me acuerdo Cuando Duzan O que seleccionó también Yo estaba en plan banco Al Unamuno Yo voy por el Terramiento Y se supone que en la selección Te van a dar zapatos Todo Ya No teníamos zapatos O sea que En ese tiempo Teníamos que llegar Nosotros Estar con los uniformes Para poder entrenar Conseguí los zapatos Y cuando lo vea el Mantú Te vas de cinco Muchas gracias Y me viene por ahí mismo Yo soy delantero Pues Tú tienes talla Fuimos con Guillermo Yado Y El zapatón El zapatón El zapatón Pero eso es un buen tema Un buen tema A ver Fue un adelantado Estuvo equivocado O el tiempo Le dio la razón A Duzan Con esos cambios Que hizo Porque por ejemplo Él decía Con El difunto Carlos Muñoz Que él lo servía como nueve Lo tiró al extremo Y que esos iban a ser Los jugadores de futuro Y vemos como los extremos Maldan el mundo Claro Él es un buen formador Un buen entrenador Pero el técnico Sí Se me quedó Como formador Como entrenador Estaba equivocado Es un buen Un buen Profesor ¿De qué dice él? Como director técnico No, no A ver Ahí está la polémica Para que Este el fútbol Que ahorita Que ha evolucionado Mucho el fútbol Cuando Duzan Vino aquí Vino demasiado Adelantado A los de nosotros Acá Cuando cogió A Bayron Y lo tiró Del goleador Del torneo Del goleador Del torneo Ecuatoriano Lo coge Y lo trae Del central ¿Por qué Lo trae Del central? Porque en la Copa América Anterior Le habían hecho Los goles De cabeza ¿Entienden? Es que lo pone A Bayron Del central Y lo coge A Capurro Y lo pone Del central ¿Por qué A Capurro? Por la potencia Capurro es pequeño Pero Capurro Pasaba al techo Saltando Por eso Por eso te digo Él como formador Como entrenador Excelente Como director técnico Se quedó de año Porque el director técnico Es estrategia Por la posición No, no, no Escucha No sé si No me entiende De lo que yo hablo Director técnico No es que te va a enseñar A patear A cómo bajar un balón Dirige Es dirige Resultados Por eso cuando vino El colombiano Cuando vino el colombiano El primer ¿Cómo se llama? Pacho Pacho Cuando el tanque Quiso dar la bola Y se le fue a ella El más se asustó ¿Cómo? ¿Por qué no me enseñan A bajar un balón? Patió un balón Yo soy director técnico De estrategia Estudiar Cómo vamos a jugar Cómo vamos a poner los jugadores En cambio Duzan Era el que te enseñaba A bajar el balón Enganchar El visionario Que te veía a los jugadores Y te enseñaba Porque tú sacas conclusiones Él como director técnico En selecciones Que fue a otros países A equipos En Barcelona Logró un campeonato Logró algo No, porque él no es Director técnico Una pareja ideal Hubiera sido Pacho Maturana Con él Hubieran hecho Barbaridades acá El uno le busca A los jugadores Pero mira los sistemas Que él utilizaba Hay varios sistemas Es que él vino Con el sistema europeo El sistema europeo Estaba más adelantado Hasta que Brasil Si Brasil Llegó un momento Que Europa Ahora Europa Europa se lleva Todos los campeonatos Internacionales ¿Por qué? Porque Europa No superó En la parte física Para poder equipararnos A los americanos A los europeos Tuvieron que aplicar La física Para ser atleta Un jugador Para volverlo Perdón Eduardo Para volverlo mediático Es como cuando Al mundial 2014 Llevan a este chico Carlos Ureso Y otras velocidades Y fue criticado Le daban palo Decían Este chico no sirve Pero es que él Iba a 120 Y el resto de compañeros Iban a 70 A 80 Y ahora que llega Toda la generación propia Se lo inserta a él Y termina siendo deslocado Es más o menos La comparación Que hace Eduardo Para ser futbolista Tiene que ser atleta Si no eres atleta No puedes jugar al fútbol Por mucha técnica Que tenga Bueno pero En conclusiones Lo que hizo Dussan Llegó a que Cuando A revolucionar La parte física La parte técnica Pero en la parte De dirección De director técnico Cogieron ya Los jugadores ya ¿Qué piensas José? Ya prácticamente Lo coñeron Cada uno Desde su punto de vista Lo maneja Seguramente en ese momento Yo goleador Me voy a responder De 5 Lo hizo con Bayron Es que mira Yo en tercera categoría Pues no me rielo Yo le jugué de 5 Le jugué de 8 Y delantero Pero ya Pero yo jugando Todo el campeonato Delantero Me cita como delantero Y de una más tirada De volante En cambio La generación de Edwin Toda es agradecida Con Claro Nosotros ahí Toda esa generación Por ejemplo mira Es que él le aplicó La potencia La velocidad La fuerza Sin eso No hubiéramos logrado ¿Cuánto saltaba? Decían que No pues yo Deía saltar 3 metros Son unas pruebas Que él hacía Por ejemplo Priometría Nosotros viajábamos Mucho a jugar A Machala Y nosotros Nos íbamos En el bus Y Dussan Veía Vía En una cancha Para Para Le decía Para Tonto Le dice Para Todos los jugadores Que cambió Todos le dieron Resultado Para Y se bajaba Me acuerdo De un 9 Que había Comenzaba Hacía una prueba Me sube Lo subí al carro Pasó con alguno Lo subí al carro Lo subí al carro Con Aldri Reyes En un Machalete Pero si no quiero ir Lo subí al carro ¿Cómo me vas a subir Si no quiero ir Lo subí al carro Yo les pregunto A ver Había un Riajo Pastor No Riajo Un delantero Que una vez Casi lo mató Un partido Si Te digo Lo puedo Porque no recuerdo Que él cogía Años al 5 Y él se elevaba Y ese man Se pasaba Y qué Pero no sabía Nada Con el balón Pues Yo a ustedes Les pregunto Dussan Nos preparó Un poco Como técnico Me dio curso Para técnico De todas las camadas De los técnicos ¿Cuál salió El mejor Director técnico De todos? ¿Cuál brilló? Bueno Tuvieron sus Pasos importantes ¿Cuáles? Homero Mistral Valencia Estuvo Otto Morcillo Que estuvo Pero yo te estoy diciendo Que los que Por ahí Palillo Palillo fue campeón Palillo Vino ya con O sea Estuvo con él Pero Palillo Tenía otra Metalidad de juego Y ahí tuve Ernesto Guerra Sevilla Este Bigotón El que murió El que era Nacional Morales Morales Los técnicos Que tuvieron resultados De Carlitos Cubi Más o menos El otro Más o menos Pero No resaltaron Como tenía que ver Resaltar Hasta ahorita Sevilla siempre Se preparaba Cuando él Terminaba un torneo Se iba a Europa España Pero por eso Te digo Pero por eso Te estoy diciendo Y él siempre se preparaba Ernesto Guerra Que sabía Morales Talla Morales También Talla Única Pero eso es del empirismo Tal vez pues La experiencia También no es un accidente Porque Porque tenía por ahí Sus mañitas Sus juguitos Ah el juguito Ese es efectivo Lo del juguito Lo del juguito Que le daban Ahora En Filambanco Nunca le tomé juguito Yo en Filambanco José Luis Y Ren Rodríguez Creo que contó La del juguito ¿Cómo fue el juguito? ¿Te recuerdas? La que daba Ernesto Guerra Sí, sí Pero como Yo no tuve nunca De técnico Ernesto Mira Sevilla con Con estos manes Te daban dos aguas Esta le al contrario Este es para ti No sé que vendría En esas aguas Me cuentan De 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 Santibáñez Que era eso Y Ernesto Guerra Por ahí También era de eso Llévales el agua Y dale esa a él No le vas a la tuya Ni te vas a tomar eso Entonces dale a la abuelota Pero no sé que venía ahí ¿Algún efecto tenía entonces? Una anécdota Porque yo ya estoy con el tiempo Una anécdota más o menos Me acuerdo Ustedes se han de acuerdo De ese partido nacional En Melenquito Llegué Y justo ese partido Porque en ese año Tuvimos la llantera nacional Que éramos con Avilés Con Personas Y Jesús Cárdena en el medio Yo por un lado Avilés por otro lado Y Jesús Cárdena con Bení Que hacían casi más Y más atrás venían Este Minda con Verduga Bueno Ese partido nacional en Quinto Nos deja a la banca Mía Jesús Cárdena Y el doctor Acepta su bravísimo Le pensé Bravo Y vamos poniendo 2 a 0 Se baja ese señor Oye el señor Que era tranquilo Transformado rojito Le pego una insultada Al técnico A Castel Noble Me los pone ahorita A los dos Porque me los pone A los dos ahorita Así espera el partido El culpa es mía Donde manda capitán Nos manda marinero Tengo de suerte Que Jesús Cárdena Hace el primero Y hago el segundo Y si ya se ha de acuerdo Que Jesús Cárdena Se para en la raya En ese partido En Quito Sí Y tuvo la razón El dirigente Por eso quise Una vez que el dirigente Sabe más que el técnico Entonces fue Esa es una bonita anécdota Y la otra anécdota Pues el cuadrangular ¿El monumentalazo? Esa fue la otra anécdota ¿Cómo fue eso? Cuéntame con la gente Bueno nosotros no éramos Los invitados especiales Porque creo que venía Peñarol Venía Boca creo que venía Y porque jugaba Copa Libertad A la ciudad final No vino y nos invitan A nosotros Ven acá MLE Vino Barcelona España Pero vino No vino con los Como se dice Con los Titulares Los desperientes Pero esos son jugadores Que después Eran los máximos A Timietta Todos vinieron De ladito Y Peñarol Nosotros jugamos Creo que en Barcelona España Y O con Peñarol La cosa es que jugamos La final El primer clásico En el estadio La primera vuelta Olímpica en el estadio Y la primera vez Que caíamos a la afición De Barcelona En el estadio Pues en esa jugada Participé Haciéndole el pase A Beninca Para hacer el gol Y fue una meta Bien bonita Inauguramos ese estadio Le dimos la vuelta Y le ganamos El primer clásico Ahí ¿Cuál es la gente El anillo Para que vea Por qué tanto entusiasmo Cuando habla Del monumentalazo Acá también El primer campeonato Nacional Ya que no lo pude Obtener ese año Anterior Con el audazo turismo Que tuvimos A un punto De ser campeones Nacional Pues en el audazo turismo Ese año Eran 18 equipos Una buena campaña Teníamos ese sustión Que era un jugador Saso Pero de los dos Tienen que tener También ustedes Dos Con el cobre Éramos más que hermanos Por eso En Marta ¿Qué pasó? ¿Alguna anécdota? ¿Qué cosas hacían? Bueno la anécdota Que después yo estaba En mi casa acostado Cuando lo veo A Comelón Ramírez Compacito Don Apa Don Apa ¿Qué pasa? Vamos a una vuelta Oye usted no está Concentrado con la selección No, no te sé más Ahí fue cuando Cuando salió Jacinto Empinosa Porque Jacinto Empinosa No iba a salir nunca Mientras yo estaba Cuando yo salí Lo acompañé un rato Yo lo acompañé un rato Y ahí me fui ¿Se acompañó a qué? ¿A qué? A dar una vuelta Por la Alborada Ahí al centro comercial Albocentro Por coctelito Toda esa cosa Coctelito Ahí Ya yo Ya también Ya nos vamos a don Apa A nuestra concentración Ya me despido Cuando al otro día La noticia Fuera Fuera Que fuera Pachito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué salió El Chinto Empinosa? La Chinto Empinosa Pero cuéntela bien Cuéntela bien Cuéntela bien Cuéntela bien Aciento Empinosa Yo ya venía de la Copa América Titulada Titulada La Copa América En Chile A pesar de Mi primer partido Que tuve contra Colombia Que fallé En el gol Se me vino Los 15 millones de habitantes Encima Y ¿Cómo que se llama? El periodista ¿Y tú? No, este Ah Marcos Hidalgo Marcos Marcos Hidalgo ¿Quién te dijo Que era arquero? Aplausos Aplausos Para Ramírez Oye Empecé Fallé Y terminé Siendo No figura Pero terminé siendo Una buena Copa América En Chile En el año 91 A pesar de que Ya en el segundo partido Ya los muchachos También ya se nos fueron Encima Y ahí aguantando Y nada El finado Carlos Muñoz Bayron Ya ¿Cuándo? Joder Ya la gente Tú sabes que Es selección mayor Y uno está 19 años Yo creo que Va a ser imposible Ahorita va a ser imposible Que un arquero A la edad que yo tuve La Copa América Llegue a tapar Moisés Moisés llegó A los cuantos Copa América 20 19 ¿A la Copa América? Eliminatoria El error 20 años A los 20 Yo tuve a los 19 años Y yo era titular O sea que hasta ahorita No había un arquero Que lo supere Que llegue hasta allá Y que llegue a las 6 de la mañana tampoco Ah que llegue a las 6 Pero cuéntale Me valió bonito Había que llegó con la leche Yo llego y Y salió Claro pues eso Éramos Era Jacinto Espinoza Mi persona Y estaba Yo estaba Giovanni No Giovanni Salina Creo que El otro arquero Giovanni Salina Éramos los 3 arqueros ahí Entonces Ya pues ahí Era titular No estaba Chiriboga El arquero No ya no No pues Chiriboga Chiriboga se quedó Porque fuimos a la Copa América Carlos Enrique Y mi persona Ahí lo dejé al finado Carlos Morales Fuimos los dos Y la gente me reclamó Porque ¿Por qué no fue el finado Morales? Y me llevan a mí Y a Enrique Seguimos esperando Entonces Que pere Don Apa Nomás Vamos Y salimos Nos salimos Un día Fue un día Viernes Y nos fuimos Con Pachito Pachito Sí Con Pachito Nos fuimos Nos fuimos a A buscarlo a Don Apa Y ahí Y ahí ¿Por qué lo buscaban a él? ¿Por qué lo buscaban? Ya pues Don Apa Estaba más cerca Pues a UCE 8 Estaba cerquita Y de ahí ¿La aduana? Después que ya Don Apa Nosotros me voy al sur Con Pachito Pachito yo por sur Por allá Y como yo andaba Con la La primer compromiso Que tuve Que tengo un hijo Yo ya me quedo Y me quedo aquí En Urdrenora En Urdrenora Yo ya me quedo Y voy llegando A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana Y cuando yo veo Veo al señor Ahí en la puerta Del senador Al profesor Dusan Y al profesor Dúfer Dúferado Ey tonto ¿Qué quieres tú? Ya coge tú Lárgate de aquí Y nos votó De la selección Ahí fue que salió El señor Jacinto Espinosa Póndele un saludo Él ya sabe Si siempre lo recordamos Ya sabe Si no No había jugado fútbol No es que La selección Tú sabes que es lo máximo Cuando uno llega a la selección Es lo máximo Y él estaba ahí Y era banco mío Pero entonces Entonces en vez de salir Estaba al chingo Sí Es que solo viajaban dos Estaban tres arqueros Enrique ya no No, pero Enrique ya no estaba Era su 23 Era su 23 Para el preolímpico Su 23 Entonces ahí es que ya Jacinto Hace un buen preolímpico Y comenzó Ahora sí Por eso es que siempre hablamos Ahorita que está Está en quinto Siempre Usted llegó a Liga Y nunca le dio chance Hoy en Liga Jacinto Estaba en Macaraz Y nos compra Nos compra El pase de Don Rodrigo Miller Salazar En el pase De Urrutia Y el mío A Liga de Quito Nos compra Don Rodrigo Y ya en Quito Ya estaba Jacinto Perdón En la Liga ya estaba Jacinto Estrada y Preti Y conmigo Eramos los cuatro arqueros El año Comenzamos ese año Al inicio de pretemporada Tuvimos un partido Con Peñarol Aquí En Liga Tapado un partido Jacinto Tapado un partido Yo Hasta que Fosati El profesor Fosati Se decide Que Jacinto Va a titular De ahí para allá Jacinto tapó bien Se quedó titular Ahora sí Pelearon Pues Yo Yo trabajo Trabajaba como negro Pues El trabajo de arquero Yo Nunca 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 le corría El trabajo de arquero Por eso Preparo bien A mis arqueros En mi escuela De fútbol Entonces Quedamos campeones En el 2023 2003 Con Liga de Quito Al año siguiente Nos tocó La Copa Libertadores Nos tocó Partido amistoso No Partido Con Alianza Lima En Lima En el entrenamiento Ligamos a Lima En el entrenamiento Entrenamos El entrenamiento Jacinto cargaba un anillo Y el entrenamiento Viene y pasa Le queda el anillo Enganchado En los ganchos Del arco Y se raja Todito Esta membrana Aquí El man se rompe El doctor Barriga Ahora sí Ahora sí Ahora sí Yo me listé Ahora sí Me tocó jugar Partido Imagínate Preparado Yo bien Lo coge Lo coce Le pone Uno de para atrás Pues mete el guante Y le tocó Jugar al día siguiente Y lo puso Al profesor No me dio chance Nos vamos a jugar A Santos A Jacinto Se habían puesto Una inyección Y tenía como Una semana Que le metían Hasta la mano Aquí un hueco Que le habían sacado Sacándole la carne De la nalga Y le pusieron Unos tacos El doctor Le puso unos tacos Una de estas Y no me dio chance A Jacinto En la liga Injertado Injertado Y jugó ese man En Santos Allá Con el Ya por último El domingo No se puede Pitar el puesto Le digo Es que Es difícil El arquero Es difícil Que le den chance El puesto Que más El más Complicado De jugar Es el arquero Pero el arquero Donde tú le das chance Al otro Olvídate que Para que lo recuperes Es bien difícil Un delantero Se puede comer un gol Pasa Pero el arquero No puede darle chance Al otro arquero ¿Cuál fue el arquero Que más ganó El don Lóparicio? La verdad que no me acuerdo Lo que me acuerdo Es que Habían dos arqueritos Que siempre Siempre le veía Como se dice La costura Ya Era Matamba Que le hice un gol De media cancha En Esmeralda Esmeralda Petrolero La Tarrina La Tarrina Sí Con el lado Octubrino Ahí pagaban Como mil sucres Por el gol De distancia Key Chapatos Key Ellos daban El gol más rápido Sí Daban el gol más rápido Y el gol más distante Ese año me gané Dos goles Más largos Porque también En Ambaro Al Macaral Hice el gol De media cancha Es el compartido Con la Tarrina Es el mismo barrio También al Macaray En Ambato También le hice un gol De media cancha Sino que yo Cuando cogía la bola A Carlos Cubia Cogía la bola Su tión Yo ya estaba picando Lo mismo que en Filambanco Cogía la bola El Colorado Hurtado Ya sabía Que me le iba a tirar Yo con esa ¿Cuántos goles En su carrera? No los he contado Pero un gol Un gol que me acuerdo Que fue extraordinario Antes podía usted Tirarle la bola A la arquera Regrársela Y podían agarrarla Íbamos perdiendo En Ambar Chala Con Barcelona 1-0 Y Toninho Yo veo en la mitad De la cancha Que él se vira El rato que Toninho Se vira Yo comienzo a picar Y desde ahí Quiso tirarle la bola A Morales Y me pone mano a mano Con Morales Que le hago el gol Y le ganamos 2-1 Entonces Esa es una anécdota Que yo siempre Andaba atento ¿El año que quedó Goleador del torneo ¿Cuántos goles hizo? No Siempre me quedé Por uno o dos goles Porque nunca cobraba penales Yo nunca cobré penales Pero el año A ver ¿Cuántos ¿Qué temporada hizo más goles? ¿El 88 campeón con Emelec O el 93 campeón con Emelec? No Con el 93 Jugué pocos partidos Porque tuve un problema Con Con No Con el entrenador Con Capitano Capitano Yo jugaba El año anterior Yo estaba en el Delfín Yo le hice gol A Emelec Allá en Manta y acá Y Capitano Le dijo a Emec Quiero a ese jugador Que lo compran No, ese jugador Estaba prestado Yo no quería venir Porque el Manta estaba bonito Entonces mandó una tarjeta Yo le dije Fue el gerente Le dije que no Yo quería quedarme allá Mandó Una tarjetita Y me dice Déjese pendejada Si usted no viene En Emelec No vuelve a jugar más Al fútbol Porque no lo presto más En ese tiempo Te prestaban Era dueño del pase Me vengo acá ¿Y cuánto ganabas allá? Tanto Ya tanto te vamos a dar Ya está bien Los 11 primeros partidos Fue titular Y justo jugamos un partido Ya jugamos con el Delfín En el modelo Y me deja la banca Y perdemos el partido Entonces en la charla Cuando él da Nos sentaba en el medio Y yo dije Sí que Son ustedes Un poco Ya no está tomada Ni para cargar bultos En el puerto Sí Tienen coeficiente serio Entonces yo los miraba A Minda Los miraba No estaba Capurro En ese tiempo No estaba Estaba en la selección El central capitán Era este El profe que estuvo Pues Urlín Cangá Cangá Pero yo y la gente No Nadie hablaba Cuando se pide un partido Todos somos culpables El primer culpable Es usted Porque del sistema Uno se pasó Y se me vino encima Y fue la mil A pegarme Yo le puse los culpables En el pecho Y lo tiré al piso Y cuando lo iba Marcó y encima mío Y Fajardo con el otro Me agarró Suerte Entonces de ahí No me votó Pero Entonces ya Cuando llegamos a la liguilla Comenzaron la gente No pues métalo A un APA Pues sí A Garcés Lo habían sacado Porque le había pegado Al gerente ¿Pero usted le pegó Al? No a Capitano ¿A Salvador Capitano? Es que se me vino Porque comencé a insultarme Decirnos que tienen Conficientes cero Que yo como equipo De Argentina 6-7 le gano Aquí Ya pues Entonces yo sí Entendía lo que me estaba diciendo El otro compañero Yo sí estaba entendiendo Lo que me estaba diciendo Sería bueno que la repita ¿No? Le damos la más cordial Bienvenida A Carlos Alberto Juárez Que está con nosotros En este momento Llegó un poquito tarde Cosas del oficio Ahí leemos las pautas Pero está contando Una anécdota buenísima Eduardo Aparicio Un poquito Con su cote Un gusto maestro Un gusto Dele que esto es así Estoy informado Estoy informado Perla No En los años Acá a ratito te veo Cuéntale Cuéntale otra vez Cuéntale otra vez A todos Disculpe la gente De leyenda Llegué tarde Un poquito Está montado Había un embotillamiento No No Estaba grabando una cosa Y sabía que Pensaba que podía llegar Pero siempre se complica Nunca se arranca en horario Estaba contando una anécdota Con un chavador capitano Muy buena No Kiko Cuando peleábamos Todos los Mardes que habíamos Entrenado En la mitad de la cancha Siempre nos sentábamos Entonces estaba enojado Porque justo Servimos aquí en casa Con el delfín El modelo Entonces el uno Acá estaba decía Que con él Con un equipo Eso y siete Argentina Le ganaba el delfín Que servíamos Solo para quedar El punto en el puerto Que tienen coeficiente cero O sea No teníamos nada En el cerebro Entonces ya me paré Y le dije Que si se pierde un partido Todos somos culpables El primer culpable Era el como usted Porque empezó Con un sistema uno Pasamos al sistema dos Yo venía jugando titular Y me dejaba a la banca Entonces le dije Que tú eramos culpables Entonces mi hijo Se me votó Entonces ahí ya fue Ya se metió la gente Hijo de puta Le dijo Sí Ahí la media luna Y el profe le metió Acapitando una patada En el pecho 93 Ahí teníamos que hacer todito Desde el arquero Teníamos que hacer Pero usted no le dijo nada Le dice que no tiene Eficiente cero Y no reclama Claro Entonces esto es coincidente Si no tenemos el cerebro Estamos enfermitos Ya Está desordenado Teníamos que hacer todito Desde el arquero Teníamos que hacer Teníamos que hacer Desde el arquero Teníamos que hacer Así no pueden trazar Para allá y para acá Oiga Pero ¿sabe qué? Roy Diga la verdad Pues no diga la verdad Antes de irnos a la pausa Don Roy Palma En Pintas Blancas Restobar Carlos Alberto Juárez Llega tarde Por una sola situación Este programa Que está siendo grabado Hasta el resto El equipo de leyendas Es por el cumpleaños De José Luis Perlaza Y usted le trae la torta Dígale la verdad No lo tome como sorpresa No, pero es una sorpresa Ay, quería ser ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Pero pásese la cookie Para que se la entregue Cookie Para que se la entregue Cookie a Perlaza Pero era una sorpresa En mi cumpleaños No puede llegar tarde No, pero es que Trae la torta Personalizado Porque el señor No podía Fue a comprar la torta Fue a comprar la torta ¿Dale a comprar la torta? Sí, él fue a comprarla ¿La vela? La vela Póngale a la vela Para que se la sople No, no ¿Quiere ser como Cagua? ¿Cuántos años? 21 21 Cagua En familia con Cagua Con Cagua ¿Cuántos años? En el 90 ¿Te estabas acordando? Julio Julio tiene 16 ¿Cómo que le mordió la tortita? Perlaza ¿Cómo que? Quiere ser como John Cagua Cagua tiene 30 años Ah, sí Cagua Tiene 30 La cara parece un mapa Tiene más arriba Ya viene Ya viene Ya viene para que la prenda Me ha mostrado la cédula Me dice La bola del juicio Recién le va a salir José Luis me dice Que le ha mostrado la cédula Pero digo ¿Cuál de las 5 cédulas? Voy a avanzar ¿Cuánto? ¿No? ¿Por qué tú piensas eso? ¿Para qué? ¿Te gusta la frutillita? Claro ¿Te gusta? Sí, según la situación ¿Cómo la situación? ¿Qué te gusta mantener La frutilla así con crema En la boquita? Depende Oye, pero ¿sabes qué quiere hoy? Por el cumpleaños, Juki Nunca le has dado un beso En la mejilla A José Luis Perlaza Y esta vez yo creo Que es la ocasión ¿Yo no tengo problema? No, yo sí tengo problema Aparte estamos En la misma altura casi ¿Usted qué dice el problema? No está bien Amigo No se pasa por el frente Por el frente del profe No, no, bueno Yo me pongo acá Tampoco estamos en un canal Sí, esto es informal Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, maestro Muchas gracias Para ver, ¿qué te falta, pues? ¿Qué? El beso, pues Gracias a ti No, no Sople, sople Sople, sople Sople aquí delante del profe Asalanta Ya viene Rápido Feliz 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 Galito Venga Aparte el equipo de leyendas Venga, Galito Venga, venga, venga Michael Tomamos el sentido Tres minutos Tres minutos, profe Tres minutos, profe Tres minutos Viene Galito A saludar Saluda, cumpleaños Es lo que hizo Galito Unas palabras Galito, me merezco No, 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 no usan El micrófono Se parece a Caguay Pero pédese de acá, pédese con la solapa Pédese con la solapa No, a él, pédese usted a él Le deseo un feliz cumpleaños A mi gran compañero De las transmisiones Y gran futbolista muy conocido Que salvó a Barcelona De una caída y por eso De una caída y pérdida de la categoría Por esa razón, pues toda la afición Lo recuerda mucho, ha jugado en algunos Equipos ecuatorianos Y ha tenido como directores técnicos También a valiosos Nacionales y extranjeros Y compañero también aquí En la cancha del Cucuí Juárez Bueno Aquí de Ramírez En fin, pues Yo Venga, venga don Michael Venga, salúdete Me deseo felicidades Me deseo felicidades Año tras año Año tras año Por largo tiempo Felicidades Galito Cucuí le dio un besito A Perlaza de cumpleaños No, pues No nos asombramos En Argentina Sí, nos asombramos Yo después le paso Sí, sí, sí Venga, venga don Michael Salude también a José Luis Sí, sí No de la cámara La espalda de la cámara Otra Unas palabras de vuelta Hasta más para acá Hasta más para acá Claro, como no Deseándole lo mejor Y que siga cumpliendo Más años de vida Bendiciones Y éxitos por siempre Al ex Pudolista de Barcelona Recordadísimo Como le decía Galito Por la patada Y que lo siga ¿Qué también va a dar un besito? Por el beso allá Por el beso para allá Por el beso para allá Perfecto Vamos a una pausa corta Y volvemos con más En Pintas Blancas Resto Bar Cumpleaños Esperen, antes de la pausa Las palabras del cumpleañero pues Muchas gracias Primero Por recordar este día Tan importante Para mí Para mi familia Y Ahí quito el micrófono No, no, gracias Solo palabras de agradecimiento Y No todos los días Su cumpleaños Y gracias por recordarlo Y el hecho de que Cookie haya ido A comprar una torta Se haya demorado ¿Cuántas horas En para la torta? O creo que lo estaba haciendo La torta Siete horas Tú la hiciste a Cookie ¿Verdad? No, no Cookie ¿Qué te estaba diciendo? Oye Es maldad Esa torta Es hecha Gracias a Pinta Es casera Es casera Mira, estaba haciendo la torta Y yo estaba ahí Mirando Estaba aprendiendo Vamos a una pausa Y volvemos con más Cumpleaños de José Luis Perlaza Estamos de vuelta En Leyendas Donde siempre Hay algo que contar El maestro Eduardo Aparicio Más conocido Como vos le decís Apa Don Apa Don Apa Pero venimos A recta final No, Don Apa Tiene 60 años Bueno, pero Don tampoco Papá que no le gusta Tampoco Don Es que sí lo conocieron Don Apa Desde muchachos Sí, no sabía En el fútbol Don Apa Eduardo Aparicio Don Apa Porque decís Don Es como decir Una persona mayor Pero ese era El sobrenombre Del Don Apa Es como cuando Muchas ocasiones Vas a los torneos Infantos Te dicen Don Cookie ¿O no? ¿Por qué se fue la vuelta? Porque dice La persona mayor No, pero te dicen Don Cookie No te dicen Don Cookie Sí, te dicen Don Cookie Yo he escuchado Sí o no, maestro Así es Así es Oye Tiene unas buenas No, no, dale Arranque Sí, ahí está Lo mató Gracias a mí Estén primeras A Cintas Espinosa No ese mundial A ver ¿Ya la contó? Sí, ya la conté Yo era titular Para la selección Del Ecuador Era titular Copa América 91 Venía De todas las Categorías De la selección Y el preolímpico Estaba Jacinto Y Y Y Alarmó los dos Y Jacinto No iba a tapar nunca Porque yo ya venía De Copa América Y todo Sino que hice una grande Y Me salió La concentración Me salió La concentración Cuando llegué Lo veo a Duzan Sentado en la subida A las 6 de la mañana Voy entrando Enfegenador Y lo veo a Duzan Ahí con Con Dúpera Ahí a Al entrar a la puerta ¿Qué quieres tú, loco? Alárgate Y ahí es que Sale Sale Jacinto Ahí es que Jacinto va al preolímpico Tapa bien el preolímpico Y Ahí se pegó Ahí despegó Erwin Una de las cosas Que siempre se dijo Y Y bueno Que usted ha tenido La personalidad De contarlas Que muchos no lo hacen Por eso Toco el tema Y Es el Me parece que acá Alguien más joven Como Brian Rodríguez También tuvo la personalidad De decirlo Que en Leyendas ¿Tuvo un momento De su vida En que tocó fondo? Claro Pues Yo llegué A lo alto Caí Y me levanté Tengo 24 años Sin consumir alcohol y droga ¿Qué pasó? Yo ¿Cómo llegó a tocar fondo? Porque anduve pidiendo plata En la calle En Quevedo Yo andaba En un lado Pidiendo plata Ya los amigos Que si yo Por esta vereda Se me cruzaban a la otra Ya no querían saber nada Yo andaba Yo me Lesioné En el año 97 La rodilla Ligamento Cruzado Posterior todo Y yo andaba en la calle Con una Con un torre A mí se me pusieron Doctor Barrero Que para descansar Me puso otro De una aquí y otra acá Y a mí se me salió Uno de tanto De andar consumiendo Y todo Se me expulsó El tornillo ¿Tú no salió? Sí, se me volvió Una pepa Así como una bala Se me salió de aquí Y la pierna podría Si yo no paraba Yo hubiera perdido la pierna ¿Cangrenaba? Claro, cangrenaba ¿Esa adicción ¿Cuándo empezó? ¿En el barrio? Claro, pues mi barrio era Ya ahorita Ya es tranquilo mi barrio Pero antes Yo pelado Yo era el que hacía las compras El que yo El que había andado El pelado Y yo Cuando uno es pequeño Desde el barrio Uno anda Y yo andaba en todo Y ahí Cuando uno sale de su barrio Siempre es más fácil Caer ¿Por qué? Porque Está constantemente ahí Está constantemente En ese ambiente Es la constancia Y el ambiente Y te torna eso Si no eres fuerte Te deja llevar No sé si así Pero como esta enfermedad Es progresiva Por eso dice Progresiva Y curable Y mortal Que te lleva a tres lados Cárcel, hospital O cementerio Pero mientras Mientras en tu carrera También era Claro Claro Por eso yo Por eso fue que Salió Jacinto Por eso fue que no te dejaron entrar Claro Yo me salí Yo tenía mi primer compromiso Y después de ahí Después de ahí Cuando Bueno Te retiraste ¿En qué edad Te retiraste? A ver Del fútbol yo me retiré A los 38 años Pero yo tengo 24 años Limpio Sin consumir Pero yo digo Después que te retiraste ¿Seguiste en lo mismo? No Fui cambiando ahí No Pues yo ya Yo ya no Ya no estaba tampoco Yo ya Pensé que era más grande Por eso Pero mientras jugaba Pero mientras Mientras jugaba Sí Oye Mira Yo estaba en Green Club En Marta fue donde Llegué yo A los máximos Ya De mi consumo Porque ahí Donde más Llegué Porque en Marta En las siete puñaladas Santa Marta Cuba Jocay Donde iba Yo tenía que jugar El día El día El domingo Y yo me quedaba A veces Hasta el día sábado Consumiendo Ahí Y el día domingo jugaba Me hacían pruebas De pruebas De De doping Pero nunca Me salió No sé si que mandábamos A la prueba Yo no sé Pero nunca me salió Nada Sí ¿Y el jueves El domingo? El jueves el domingo Y salía el mejor de la cancha ¿Y después Cuando salía Otra vez A la playa Pero ojo Que no se malentiendan No estaba bien Consumía Y fue el mejor de la cancha No se vaya a entender Ah no Estoy hablando Mi experiencia Lo que yo viví Para que no No cojan de ejemplo Lo que yo hice Y eso yo les comparto Yo lo que estoy hablando ahorita Yo les comparto A mis chicos Desde mi escuela Le digo Yo pasé por esto Yo consumí Yo anduve Por eso ustedes Tienen que cuidarse De sus amigos De con quien anda Quien lo ofrece Yo les doy Esa protección Alguien me contó Esa prevención Bayron Tenorio Fue parte de esa recuperación Claro Bayron Sosimo Tenorio Está ahí Siempre cuando nos topamos ¿Cómo te ayudo? Mira Bayron Estaba En Nacional Y Bayron me vio Como yo andaba Bayron Comenzó Habló Con Dragan ¿Te acuerdas de Dragan? Y habló con Don Rodrigo Don Rodrigo Paz Que en paz descanse Entonces Reunieron Y se hicieron Como si Una colecta Algo Y pagaron Una clínica De rehabilitación En Quevedo Que ya murió Mi director Jorge Jorge Manzano ¿Y qué edad Tenía hoy? Yo tengo 24 años Tenía Esa yo No 26 26 Años Sí 26 27 Años Entonces Yo me meto A la Me voy Porque A mí no que me van Y me Como Te llevan A la Te llevan Te tenía Que llevarte Tranquilo Claro Y hablarte Y para que vayas Pero Bayron Habló fuerte Con él No, no Bayron Después Cuando yo ya Estaba allá adentro Fue que él pasó Por ahí Y me visitó Ahí lloramos Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Pero nunca pensé Que una persona Compañero de fútbol Que éramos los más conocidos Porque Nosotros ya nos Ya nos habíamos conocido Aquí en Barcelona En el 92 92 Era muy Bayron Llegado con Vilma La primera esposa Que tuvo Bayron Entonces Él Yo ya me fui A otro lado Él también se fue A otro lado Entonces Esa La apreciación O el aprecio Que él me tenía Y me vio Como yo andaba Porque le llevó A los oídos Como yo andaba Entonces Ahí es que Él ya Coge Y hace eso Esa gestión Llama al director El director Va y me habla Y me dice Te voy a invitar A almorzar Acá A la clínica Si te gusta Te quedas Y si no Te vienes a tu casa Pero yo ya estaba Pidiendo ayuda Pues ya Ya estaba pidiendo ayuda Porque si tú No pides ayuda No pasa nada Entonces A lo que yo llevo allá Una mesa Larga Había hecho El director Porque la La palabra de él Es Todo se Todo se Se cura Con amor Era el tema de él Entonces Todos se encendieron A la mesa Almorzamos Me atendieron Como Y después de comer Me dice Bueno Te quedas O te vas Yo le digo Me quedo Pero no tengo ropa A ver ¿Quieres ya ver La ropa a la casa? Sí Ya vamos a ver La ropa a la casa Ahí yo voy A mi casa Le digo a mi esposa Voy a Me voy a Estar Un mes acá Le digo A la clínica Y guárdenme ropa Me guardaron ropa Una maleta Y me fui a la clínica Ahí me quedo Y me quedé Seis meses Seis meses Me quedé Seis meses Desde ahí Desde el año Que estuve Noventa y Noventa y nueve Noventa y ocho Noventa y nueve ¿Y quién te ayudó Porque pude estar En la clínica? Bayron ¿Bayron solo? Bayron Con Rodrigo Ellos pagaron Rodrigo Paz Don Rodrigo El estar allí Digamos Sin consumir ¿Cómo fue? Claro que comienza Que comienza Como te digo El deseo La La ansiedad La ansiedad Te da Y ahí comienzan Las terapias Las charlas ¿Y medicados? No Nada Nada de medicación Lo que pasa es que Mira Cuando uno está En este Capaz que te daban Algo por la ansiedad No Para que Tommy No tenga tanta ansiedad No Yo no Yo no necesité eso Lo mío era la ansiedad Más de De dejar Y curarlo Porque Imagínate Yo haber estado Ya en todo Haber llegado A lo más A lo más alto Que es estar En lo Uno desea Siempre estar O llegar a jugar En los mejores equipos Y estar en la selección Y yo había llegado Y a eso Perlaza Yo ya había llegado A eso ¿Ah? Yo ya había llegado A eso Entonces Y ahí estar allá Y haber caído Fue duro Fue duro Yo pasaba Cosas duras Pero He sido muy fuerte Porque me he sabido Levantar Y ahorita Gracias a Dios Ya te digo Veinticuatro años Y eso Y eso Y esos Estos seis meses Que estuviste ahí Ya En los seis meses Que estuve ahí Dentro de los seis meses Ahí es que sale El profesor Otra vez Luis Santo El profesor En Sevilla Carlos Sevilla Cogió Macará Y el van de una Donde A buscar Donde estoy Donde estoy Digo No Ten que ver Una clínica A ver Te vienes Jambato Te traes tu familia Vas a vivir acá Vas a ganar tanto Me organizó todo Seguramente dijo Claro Claro Esa es la palabra De Vas a venir acá Diga Diga Negro Negro Diga Diga Vas a venir acá Pero vas a ver Acá tú tienes Que Acá No vas a salir Vas a estar solo En tu casa Acá vienes del tratamiento A tu casa Tu familia Tiene que estar ahí Me buscó el departamento Me dio Todo Me localizó ¿Cuánto va a cobrar? A ver Emilia ¿Cuánto le vas a pagar? Dame el cheque de Erwin El man cobraba mi plata El man Hasta que Yo ya empecé A organizarme un poco Y estando con mi esposa Ya Me organizó Todo ese tiempo En el año 2000 Tuve 2000 2001 2002 Ya el 2003 Ya me vendieron Ahí Jaime Estrada Ya me dice Ahí está el pase Ya Ya tuyo Pero son los verdaderos amigos En todos casos Claro Y Sevilla Después de eso De esa participación Después de eso Está parado tanto tiempo Y Sí Pero eso No es solo eso Después de esa participación En Macará Va a Liga de Quito Que es un club Claro Porque yo estaba liquidado Y sale campeón Con Liga de Quito Claro Salgo campeón Con Liga Y yo En Macará Yo Yo Hice Las temporadas Súper buenas Porque yo estaba Con Chiviboga Sí saben que yo Soy dos veces Campeón nacional De vólico Ah no Del país De vólico Cuéntale Cuéntale a la gente Que no sabe De vólico Claro Yo soy campeón De Yo creé En el 2000 Se salta tres metros De gaga Caldolo Espinosa Pero yo Yo he jugado Con Con los mejores Volebolistas Que había en el país Yo quedé Jugué en el César Hidalgo Hacía la APDP La dirección de periodistas De Pichín Claro Ahora se llama La Copa Canela Se llama ahora Y yo quedé Allá en Quito Campeón Entonces Yo jugaba En Macará Cuando yo ya Cogía la titularidad Lo banqueaba A Héctor Lautaro Chivob Si yo En La sede De Macará Está aquí Y hacia el frente Había la cancha De vole Y yo terminaba A entrenar Y yo me iba A la cancha De vole Y comenzaba A jugar Vole Y venía Chiriboga Y lo iba A buscar Al presidente Amíler Salazar Héctor Lautaro Héctor Lautaro Y lo iba Mira Allá está Ramírez Está jugando Vole Allá está Ramírez Se lo llevaba Al presidente Que me vea Que yo estaba Jugando vole Y al día Domingo El partido Titular Y yo me quedaba Hablando El mame Le zapeaba Ya en una En una En una La entrega Ya Ya La entrega Ya Se va a ganar El puesto Gánate el puesto En la cancha Pero no le metió Un puñete a usted No Claro Tenemos que pelear Ahí ¿Se pelearon? Claro Pero ¿Quién le metió Un puñete a quién? Ahí peleamos En En Se dieron un poco Cada uno Estamos En Leyendas Donde siempre Yo lo que contar Cumpleaños De José Luis Perlaza Venga Don May Rodríguez Venga 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 Felicite Venga Felicite No vine a saludar A nadie Te sentaste a comer Venga Felicite Que hoy es Programa Especial Venga Saludá Por lo menos Venga Aquí está el micrófono Póngase Su familia Póngaselo Don Andrés Usted al señor May Rodríguez Yo se lo pongo En tu casa No tiene donde comer Yo le pongo El micrófono Venga 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 Y cuéntese Una Venga Y cuéntese Una Usted también Acá Venga Vene tranquilo Que no pasa nada Ahí está el micrófono Póngaselo Póngaselo Ah ¿Cómo anda maestro? No saludó a nadie Se salió a la mesa A comer Directamente Muchas gracias Póngaselo Póngaselo Se lo meto por debajito Se lo meto por debajo Desde que llegó a Barcelona Llegó a Barcelona 2009 Llegó con Vanguera Con Matías Oyola Para acá Para acá Y la verdad Desde ahí Ha sido una persona Que realmente Ayuda a la gente joven La verdad que sí Ayuda a la gente joven A poder progresar Y eso es lo más importante Dentro del fútbol Que una persona Un futbolista Con este tamaño de jugador Encuentre la personalidad De ayudar al joven Pues es muy viable Para este fútbol moderno Que estamos ahora Así que te felicito José Luis Que sigas cumpliendo Muchos años más Espero que la pases Muy bien En compañía de tu familia De tus amigos Que estamos acá también Esperando de que Cumplas muchos años más Muchas gracias Un bocadito Un bocadito Un bocadito Por tanto De lindas palabras Muchas gracias Gracias Mike Tiene una anécdota ¿Sí o no? No, no tiene ¿Tiene maestro un plan Ya mismo Ya mismo Que No, porque a mí No me pone nervioso A mí me decían comelón Me dicen los muchachos Todavía Bastante ¿Todavía dicen comelón? Claro, yo sé cómo Porque ahorita Ya mismo Cuando diga ya mismo Es así tarde Sí, sí Somos una banda grande Entonces está todo No sé si puede ser Una toma Una toma Allá está todo El equipo de leyendas Comiendo Mira todos los tigres Que están ahí Y faltan todavía ¿No? No se jodan Andrés El galito está Yo sí creo que puedes contar una No como jugador de fútbol Sino como compañero De comunicación Con el cantor del gol Esa es buena Ah, bueno El cantor del gol Con José Luis es No, pues que es No puede contar nada No, bueno Está bien ¿Cuál era? ¿La carrita? ¿La carrita vía? El cúmico también estaba El cúmico Pero siguió el video Es un video En la transmisión Cuando Por mi cumpleaños No puede contar Cada vez clasificada Bueno, mañana contamos Ya no contamos A penita A penita A penita A penita Antes le escuchaba Yo decía Que tú llevaste por ejemplo Con dos goles Que hiciste creo A Barcelona Y acá Contra Puerto Rico Barcelona también descendía En el año 2000 En Ambato En Ambato Cuando el día de Quito Sí, gol del chino Gol Un gol del chino Yo iba a tapar ese partido Estaba de Macara Estaba de Macara Pues Estaba de Macara Y ahí quedaba el gol El chino A Chiriboga Por eso lo hizo Yo iba a tapar ese partido Y el profesor Me dejó ahí Por esas cosas Que se Juega el gol Juega el gol Si no, a mí no me hacían Ese gol ¿Cuál fue el que más Le anotó a Erwin? ¿Ah? El delantero ¿Qué más le anotó? Ese cuque Que lo tenía de cliente El chinto ¿Usted qué lo tenía de cliente? No, yo al chinto A mí no me hizo gol No me acuerdo No, ¿cómo no te vas a decir? No me acuerdo ¿Se recuerda haber hecho Tres goles? Ah, no No, no No sé No, no No recuerdo Lo único que sé Que yo al chinto Yo pienso que al chinto Más goles Pero usted ¿Cuál delantero Fue el que lo vacunó más? Ninguno No, pues No, sí Sí Ahí está Por ejemplo Me hizo gol Este Iván Iván Cavie ¿Cómo se llama? Encalada En esa Copa América También fue complicado Claro Yo soy goleador Yo soy goleador Aquí en el Ecuador Tengo el récord Como arquero goleador ¿Cuántos goles? Tres ¿Cuántos? Pregunto, ¿cuántos goles? Yo tengo cuatro goles ¿Cuántos? ¿Cuántos goles en clubes? ¿O selección? No, en selección En selección no me van a pasar No, me parece que Máximo hizo varios Máximo hizo dos Me parece que dos hizo Máximo No, no, no No, no Yo ahorita A ver, mi sobrino tiene creo dos o tres goles Sí Máximo Pero él tiene la metada que está jugando No, tampoco va a patear Máximo Pero en selección Pero en selección sí nos van a pasar Tengo goles en la Copa América Tengo goles en Sudamericano Tengo goles en selección Ese récord hay que cuidar Como arquero Yo creo que va a ser difícil Como arquero De ahí el récord No hay afinidad con Moisés Todo el mundo piensa que es mi hijo Porque lo han dicho Algunas personas desaprensivas Que desinforman Lleva la apellida de Ramírez Nada más La apellida de Ramírez Ningún parentesco No, él estuvo en mi casa Incluso estuvo en mi casa Conversando Estuvimos ahí hablando Y ahí llegamos Y no, no Y hablando de arquero Hoy en día ¿Qué arquero ve? ¿O quién debe tapar en la selección? Está duro Se están disputando Duro Por ejemplo El primer partido Contra Arabia Lo vi A Domínguez Tapando En un partido Pero Tuvo más exigencias Tuvo Galíndez Con Con Japón Tuvo más En las exigencias Que tuvo Galíndez Tuvo Supo Cubrir Todas las exigencias Vamos a ver Está medio complicado Vamos a ver también Mañana Cómo le va Cómo le va A Ramírez En la final Pero De todas maneras Se repite la historia Más allá de los tiempos Resistido Por un solo partido Ese Moisés Ramírez En eliminatorias Que lo terminó sacando Y Le pasó lo similar A Erwin Sí Pero que por un partido No puede jugar Alguna carrera Por un partido Él tiene 21 años 22 años Más aún por ese joven Y no pueden jugar Una carrera Entonces Cómo le van a dar Oportunidad Cómo van a Si quieren Prepararse Para el otro Mundial O para todo O si este mundial Lo tienen Como puente Entonces tienen que Dar la oportunidad Para el futuro Claro Está claro Está claro Que él va a ser El arquero De la próxima Eliminatoria Por edad Y ha cumplido Todos los procesos Ha estado Desde los 13 años En selección Moisés Ramírez Desde los 13 años Y es difícil Son pocos los jugadores Que han estado Tanto tiempo En una selección Continua Son pocos Los que han llevado A esos procesos Hay muchos que cumplen Tú por ejemplo Cumpliste Mike Todos los procesos Cumplir los procesos Pero lastimadamente A nivel Mayores No jugué Partidos Oficiales Estuve en un microciclo Cuando Barcelona Y Melec Se quedaron Sin liguilla Estuvimos en Parcayaco Concentrados Con Luis Fernando Suárez Pero no llegué A jugar un partido Oficial Con la selección Yo en Barcelona En el 92 Nosotros teníamos Mira que para jugar En Barcelona Antes Ahorita Igual Es igual Por ejemplo Burray Está tapando Yo cuando estuve En Barcelona Había Los arqueros Carlos Luis Morales El Espartaco Mendoza Giovanni Salinas Ceballos José Francisco Ceballos Y mi persona Cinco arqueros En esa época Pero hoy Hoy en día No creo que haya Tanto arqueros Si pero Te estoy hablando De la época Yo jugué Era complicada Esa época Complicada En todo sentido Porque En la posición De uno También había Tenían cuatro o cinco Delanteros Imagínate Y qué técnico Se va a arriesgar Por un juvenil En esa época Ninguno Hoy en día Tienen más o menos La edad promedio Tienen todo Porque antes Vos tenías 18 años 17, 18, 19 El delantero El que jugaba A titular Tienía 30 Pero Domínguez Si le sacó una El compañero Tienía 28, 29 Los jugadores Tienían 24, 23 ¿Cómo hacías vos Para llegar a eso? 15 años Le sacas Y otra cosa Que ahorita El fútbol El fútbol Que se va a ver En este mundial El fútbol de velocidad Pero digo Domínguez Si le saca 15 años Como bajito A Moisés Ramírez Entre el Arquero 1 Y el Arquero 3 Sí, pero Deberían ser los tres Arqueros No sé No sé Domínguez Galíndez Y Ramírez Es mi parecer Está afirmado No sé Y ese Quimá Estuvo más De ahí Los que deciden Es el cuerpo Técnico Al paro Y la gente De la federación El resto Es mi opinión De Erwin Ramírez Nada más Como arquero Y como Como futbolista Y como lo veo Perfecto Correcto Recta final En leyendas Donde siempre Hay algo que contar Hoy estuvo Eduardo Aparicio Está Erwin Ramírez En este programa especial Y nos acompañó Acá Todo el equipo De leyendas Y lo sacaste En el mejor momento Y lo llamaste ¿Por qué? En el mejor momento Y lo llamaste Pero May es de la casa May es de la casa No, allá Galito Es el peligro Galito Sabes que Galito Se hace El que no hace nada ¿No, Kuki? El que no hace No hace ni ruido Galito Pero está todo Oiga, en esta recta final Erwin Ramírez La anécdota más chistosa Que tuvo en su carrera Más chistosa No, yo te iba de acuerdo Pero igual la voy a contar El partido Partido Macará Barcelona En el Estadio Monumental Con Alfaro Fue Fue un tropiezo Que tuvimos ahí Alfaro Delantero Rápido Alfaro Ya Y íbamos perdiendo Pues ya Con Con Barcelona Entonces Adelanta una bola Y ya Cabezón Me coge de acá Claro Me lo impulso Pero al balón Con todo Si Alfaro no salta Me lo llevo con todo Alfaro Alfaro Para Se van de Negro la concha Me bajan a matar La pregunta mía Le respondí A los perlazas A los perlazas Similar El cumpleaños No se le puede cargar No se le puede cargar El día del cumpleaños Mañana sí Ah mañana No mañana sí Se le puede cargar Palabra final Es Kuki Bueno no Lamentablemente No pude estar Mucho más tiempo Erwin Y bueno Con Aparicio también Así que Yo calculo Que la gente Lo va a disfrutar Y bueno Vamos a seguir Con leyendas Y vamos a estar Siguiendo por el mismo camino Que acá Recién Nos vino a visitar Un ratito Que lo sacamos De la mesa Que estaba masticando Me parece que en la casa No le dan de comer A Mike Un gusto a Erwin Un gusto a Erwin Que te acaba Lamentablemente yo Llegué un poquito tarde Podría buscar la torta De regalo Para Perlaza A mí ella Perlaza Que no me digas nada ¿Cuántas veces Te cubrí la espalda? Y nada Te la cubrimos ¿Cómo saltás? Te respirás Dos segundos Bueno Oye Luis No contento Contento Gracias por Por el pastel Que trajo el Kuki No sé de dónde Elaborado a mano Elaborado a mano Artesanal Artesanal Yo estaba ayudando de atrás Yo no como Ese parece de casa Ese pastel ¿Usted come o no come? Es casero Es casero Es casero No como decía al inicio La verdad Le hemos traído Invitados de lujo Y esta vez No fue la decepción Gracias a él Y la gente lo va a disfrutar Sí por supuesto La gente lo va a disfrutar muchísimo Aparicio es un goleador Importante Es un nivel importante En selección En club La gente Disputa el cajano de casa ¿Cuántos años José Luis? Porque no le pusieron en las velas Le pusieron un poco de velas José Luis tiene 40 42 ¿Qué? Este está como Cajagua Este es el grupo Cajagua ¿Cuántas células Esa es la pregunta Se le mezclan los números No recuerdo Venga felicito Estamos mirando Llegó el que faltaba Estamos en cumpleaños José Luis Perlaza El grupo personal de Cusquihuahua ¿Mío? Venga Venga Salude ¿Qué? El día que Michael me choca Cuéntese anécdotas Feliz cumpleaños Con besos Sí, sí Con besos Con besos ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Que se pegue Que se pegue Que le diga Venga con la camiseta Y no la traga Con bello de farmacita ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pero póngaselo Acá ¿Usted qué quiere que le ponga? El micrófono Póngaselo Que le dé un beso Mira cómo mete Finchagalito Que le dé un beso Ahí sí Ahora sí Don Michael Salude y dé las palabras Al cumpleaños José Luis Perlaza No sé si beso también Está boca abajo Pues póngalo arriba ¿Cómo es? Ahí nomás Cójalo Cójalo en la mano En la manita Ahí sí Bueno Muchas gracias Por la invitación primero Buenas tardes José Luis Un amigo Hace muchísimos años Tuve la oportunidad De tenerlo en Estamos en su runa Hicimos una buena amistad Estamos acá Para celebrar el cumpleaños Y desearle Como siempre Que le vaya bien El mejor de los éxitos Junto a su familia Junto a sus amigos Que los queremos mucho Y Y que Y que todo Y que todo Le siga yendo bien Para no decir que le va bien Este es bueno Qué mal intencionada El maestro de Erwin Estás nervioso No No Nervioso Siempre lo Un que ya te gusta No No Esa historia No se puede Yo lo entendí Estaba mal Pero bueno No lo entendí Si van a seguir así Vamos a contar Me van a hacer hablar Tranquilo Pero bueno La verdad Feliz cumple Nuevamente Y que la gente Que le escriban Mándenle el saludo Ahí en la llena A Perlazo Perfecto Maestro Pero cómo se sintió En Leyendas Mira con esta bandototota Que está acá Claro Una banda buena Delantero De fútbol Sí No Primeramente Agradecerle Por la Por la invitación No importa El viaje Con el espejo Lo importante Vino desde Quevedo Para cumplir con Leyendas Es compartir Es compartir Esta anécdota Ya que Hay mucha gente Que no sabe Lo que uno vive Extraoficialmente Dentro del fútbol Lo que vivimos nosotros Lo que jugamos fútbol Los que creamos Los futbolistas Y que vayan escuchando Así como Tuvimos hoy día Con Aparicio Han venido Varios compañeros más Y van a venir Y van a venir Viniendo muchas Leyendas Porque Muy bien puesto El nombre Leyendas Porque Algo Cada uno de nosotros Va dejando En su legado En su carrera De futbolista Felicitaciones Años Por esos 45 años Pero bueno Te quedaste corto Te quedaste corto 50 pesos No No Pues no dejaron El camino del cup Ah Estamos listos ¿Sabes por qué estamos listos? Porque lo sacamos En el mejor momento De la mesa Lo sacamos de la mesa En el mejor momento Enfocale Enfocale En lo que tiene en la mano Enfocale En lo que tiene en la mano Estamos bien Mirá Mirá lo que tiene en la mano No Oye Pero se le quita al maestro Porque tú lo mataste primero No tiene donde comer En tu casa Claro Me confundí Me confundí Yo quise decir 72 En relación a la edad del cookie Ah ya Esa era contemporánea O sea Año 72 No Del año 72 No 72 años Yo soy 72 Yo soy del 71 Ah 40 41 No se quita No No Le pare ¿Cuánto? Que está como John Cagua No Tonto No Pobre Cagua Pobre Cagua Está que no puede ni dormir Allá ahorita 41 años No le crees que tiene A 45 Si se le puso Yo le he dado un poquito más Pero bueno Ahí estamos Perfecto Gracias a su despedida Sus palabras finales Y al mensaje a sus chicos También de la Academia de Fútbol Claro Ah ya Ya sí A todos los chicos allá En Del Club Deportivo Especializado Formativo Don Ramírez Nos estamos preparando ya Para nuestra siguiente salida Que salimos el 20 25 de noviembre Hacia Medellín Colombia Un torneo internacional Vamos con tres categorías La 10 La 12 Y la 14 Entonces También A A que se preparen Porque Vamos a tener oportunidad De que Los chicos que tienen Mayor condiciones Como siempre Aprovechando Los compañeros Que están en el fútbol Para tratar De ir Vinculando Ir vinculando Los chicos A A algunos equipos Que le den la oportunidad Y eso es lo que Se trata ¿No? Trata de buscar Los mejores Porque tampoco Lo va a llevar Si el cookie está de técnico Lo va a llevar Un Un chico que no responda O que Algo que vaya A representar Entonces Sí Sí Estamos saliendo Muy muy buenos chicos Están saliendo allá Entonces Hay que Seguir trabajando Y felicitaciones A todos los que conforman Este Este proyecto Allá en Quevedo Y a la gente de Quevedo Que está pendiente En este gran programa Como es Leyenda Perfecto Hasta un próximo programa Gracias Permiso Leyenda Es un programa semanal Con muchas anécdotas De nuestros grandes invitados Nuestro hilo conductor Es la violencia En los estadios Que todos se enteren Que el fútbol No es violencia Te invitamos a ser parte De este gran proyecto Ven Anuncia con nosotros Leyendas Siempre hay algo Que contar Esto Fulk De este monop Lo no es Can $1 T ¡Gracias!